En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Festival Internacional de Cine de Morelia, en su onceava edición, se vistió de gala al recibir al productor y protagonista de la cinta Machete Kills, Robert Rodríguez y Dani Trejo. Previo a la alfombra roja que se llevó a cabo en el festival, Dani Trejo compartió su emoción por participar en este foro internacional. Guau, 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 guau. Y quiero decir muchas gracias a Morelia. El productor mexico-americano, Robert Rodríguez, fue de los primeros latinos en destacar en Hollywood. Empecé en San Antonio, Texas, filmando películas caseras en mi backyard, en mi casa, con mis diez hermanitos. Haciendo películas casi como Spikes, humor, acción, niños, haciendo daños. La alfombra roja para celebrar la película Machete Kills estuvo engalanada por personajes del cine internacional como Sofía Cisniega, Diego Luna y Eva Longoria. Bueno, es un honor para mí estar aquí con Alejandro y en Morelia. Mi primera vez en Morelia y yo soy una amiga de Robert Rodríguez o esta película de esta noche. Yo quiero ver y disfruta. La destacada actriz es una intensa admiradora de los artistas latinos. Bueno, es un honor para mí estar aquí con Alejandro y en Morelia, mi primera vez en Morelia. Y yo soy una amiga de Robert Rodríguez o esta película de esta noche. Yo quiero ver y disfruta. ¿De qué? El héroe que hizo Danny Trejo. ¡Ay! Danny Trejo es un amigo mío también y él es un actor increíble. Él puede hacer todo. Machete Kills logró unir fronteras y caracterizado aún más a Robert Rodríguez por su ahínco de incluir actores latinos en sus producciones cinematográficas. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV.